Foto de Silver Shadows Galería apareció un filme de 9 minutos que documenta la catástrofe que significó el terremoto de 1906 en San Francisco, Estados Unidos, el cual apareció en un mercado de segunda mano. Dicho rodaje, realizado dos semanas después del terremoto, fue comprado por el cineasta Jason Groyd, de Silver Shadows Galería, quien tenía el presentimiento de que el filme podría incluir secretos de la tragedia. Foto de Silver Shadows Galería Por sus siglas en inglés, este 2018, siendo descubierto en el mercado de segunda mano de Alemania, también en San Francisco, hace dos años, este no es un filme de escombros humeantes, sino que lo Que es es una ciudad llena de vida, despejando los escombros, reconstruyendo las vías del tranvía y avanzando en la reconstrucción de su ciudad, detalló Rob Birn, presidente del SPSFF. En todo caso, la película no me habló de edificios destruidos sino de la resistencia de las personas que vivían en ellos, puntualizó, video cortesía de PBS con información de Daily Mail.